Música Con el encendido comienza la Navidad y con ello se intenta que la gente salga a las calles y disfrute de este ambiente que genera esta especial ornamentación. En Consuegra así luce la Navidad. El turismo va a intentar un pueblo turístico como el nuestro en el cual estamos a tope en estas épocas más intentamos potenciar el turismo y que la gente venga a ver también las luces de Consuegra y por supuesto intentar incentivar las compras de la propia gente de Consuegra que apetezca salir a la calle, que apetezca salir a hacer fotos, a ver las luces. Iluminación para todos los rincones y barrios consaburenses. Intentamos llegar a todos los barrios del pueblo para que no falte nadie y nadie quede fuera de lo que es el espíritu navideño. Hemos ido incorporando el año pasado, se pusieron nuevas todas luces del paseo, este año se ha puesto nuevas las luces de aquí de la avenida Castilla de Mancha, hace dos años o tres años antes de la pandemia se pusieron a la duela de la estación, intentamos pues iluminamos toda la plaza, toda la zona centro, ponemos tres abetos, un abeto que tenemos aquí en la espalda, en la rotonda está dedicada a la Guardia Civil, otro abeto que ponemos en la zona del barrio imparcial y otro abeto que ponemos en la zona del barrio Santa Lucía. Son como tres zonas muy características de Consuegra, si no nos preciera de más, pero son tres zonas imparcial, Santa Lucía y zona centro, e intentamos llegar con las luces a todos los sitios. La tecnología LED se impone en este tipo de luces, más ahorro y mayor luminosidad. Toda la tecnología que se está utilizando el LED, estamos con última generación, pues para evitar que la factura de la luz no suba, que quede bonito y que quede bonito, bueno y barato. Y como hasta San Antón, Pascua, Son, la iluminación estará presente hasta esas fechas. Van a estar las luces encendidas hasta después de San Antón, empezamos casi que con la verbena de Santa Lucía, donde el otro día se encendió una hoguera, hicimos un poquito de fuego artificial, es que es en la zona del barrio, los que somos del barrio arriba decimos de arriba, los que son del barrio arriba decimos de arriba, los que son del barrio arriba decimos del barrio abajo. Pero bueno, intentamos hacer arriba, en el barrio arriba se empieza el día de Santa Lucía y normalmente terminamos en el barrio abajo, los que somos del barrio abajo que decimos, terminamos con San Antón, empezamos desde Santa Lucía a San Antón. Días de luces para hacer aún más grande la Navidad. Un total de 169 personas fallecieron por suicidio en Castilla-La Mancha durante el año 2021, una cifra que supone un leve descenso con respecto al año 2020, donde se registraron en nuestra comunidad 180 suicidios. Siempre es bueno que haya un leve descenso, aún así nos parece muy mala noticia que tal cantidad de personas hayan decidido acabar con su vida. Por género, el Instituto Nacional de Estadística expone que en Castilla-La Mancha, 139 hombres y 30 mujeres se quitaron la vida. Son números muy altos, son números que en nuestra sociedad no se puede permitir. Javier Muñoz explica que es complicado encontrar el origen de la tendencia a suicida y la atención de esta grave enfermedad debe ser abordada desde una perspectiva multifactorial. Sin embargo, reclaman mayor implicación de las autoridades en relación con la atención y prevención de la salud mental. A nivel de petición, a nivel de reivindicación, es que existiera una más rápida atención en la sanidad pública para que cualquier persona que tenga una depresión, que es un factor de desencadenante muy importante, pueda ser tratada lo antes posible. No se le puede dar a una persona que tiene una gran depresión o que manifiesta ideaciones suicidas una cita para dentro de varios meses, porque eso tiene que ser rápido y no puede depender de que se pueda pagar una sanidad privada. Del mismo modo, es importante informar a la sociedad. Todos los estratos de la sociedad, ya sea que trabajen con niños o que tengan contacto con adultos, deberían de formarse para saber identificar las señales que emite una persona que puede manifestar tendencias suicidas y cómo actuar para, en caso de que las detecte, evitar la peor de las soluciones. Algunas de las señales que debemos tener en cuenta. Cuando una persona tiene tendencias suicidas, suele manifestarlas, puede haber señales verbales, como que después de haber sufrido un gran drama personal o tener una situación personal muy complicada que diga la vida no tiene sentido o es que no quiero estar ya aquí, o también señales no verbales como puede ser cerrar asuntos que tuviera pendientes, reformular testamentos, despedirse de las personas. A nivel nacional, el suicidio se mantuvo en España como la primera causa de muerte externa, con un total de 4.003 fallecimientos, aumentando un 1,6% con respecto a 2020. La Guardia Civil aumenta las inspecciones en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad agroalimentaria con motivo de las fiestas navideñas. El objetivo es controlar el comercio y distribución ilegal de productos alimentarios, especialmente los de consumo habitual en estas fechas, mariscos y pescados, carnes y bebidas, ya que aprovechando la alta demanda, algunos individuos o incluso organizaciones criminales intentan introducir en el mercado productos que no se ajustan a las normas de control higiénico-sanitarias y, por tanto, no son aptos para el consumo humano. El Teatro Municipal de Rojas pone a la venta a partir de este jueves, 22 de diciembre, las localidades para las tres óperas programadas de cara a la nueva temporada que se iniciará en el mes de febrero. Estas son el Barbero de Sevilla, de Joaquino Rossini, Turandot, de Giacomo Puccini y la Traviata, de Giuseppe Verdi. Toda la información puede consultarse en la web del Teatro. El concejal de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Toledo, Pablo García, ha respaldado este jueves la san silvestre que ha organizado el IES Universidad Laboral dentro de las actividades conmemorativas que llevará a cabo a lo largo de todo el curso con motivo del 50 aniversario de su apertura. El presupuesto de la Diputación de Toledo para 2023, elaborado por el equipo de gobierno de Álvaro Gutiérrez, ha recibido el respaldo unánime del Pleno celebrado hoy para aprobar unas cuentas municipalistas generosas y fruto del acuerdo, han recordado. Se invertirán 157 millones el próximo año. Destacar que son los terceros presupuestos de la Diputación Toledana que se aprueban por unanimidad en la presente legislatura, hechos sin precedentes en la historia de la institución. Hacer del Ayuntamiento de Toledo un edificio accesible para todos los ciudadanos es uno de los objetivos del equipo de gobierno de la alcaldesa Milagros Tolón, que ha impulsado la renovación y mejora de la señaléctica de las instalaciones municipales para crear un entorno fácil que permitirá a los usuarios de estas instalaciones acceder a las diferentes áreas de atención al ciudadano de una manera más sencilla y cómoda. Hasta un 25% bajan las donaciones de sangre con la llegada de las fechas navideñas. Sin embargo, los tratamientos para los que se necesitan hemoderivados e incluso los incidentes en estas fechas hacen que la demanda de sangre no disminuya, sino que, en muchos casos, incremente. Es por eso por lo que es fundamental acudir a donar en esta época. La Hermandad de Donantes de Sangre de Toledo, como es habitual, se irá moviendo a lo largo de los distintos municipios a fin de incrementar las reservas. Así, mañana viernes estarán en Polán y la semana que viene en Fuensalida y Villarrubia de Santiago. Cualquier grupo sanguíneo es bienvenido y lo interesante, recalcan siempre desde el ámbito sanitario, es que los donantes sean fieles para que la cantidad de sangre sea constante durante el año. Recordar que, además de en los puntos de donación que ha establecido la Hermandad de Donantes de Sangre de Toledo, se puede realizar este gesto solidario cualquier día laborable, mediante cita previa, en el Hospital Virgen de la Salud, en horario de mañana y de tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!